Hola a todos, estamos en otra transmisión más, ya casi se nos fue el 2016 y en esta ocasión vamos a hablar de monitores, en concreto de monitores para juegos. Primero, ¿qué es lo que debes de buscar cuando vas a comprar un monitor para juegos? Hay dos principales características que deberías estar buscando cuando quieres comprar un monitor para juegos. Y esta es la primera, sería el tiempo de respuesta y segunda es la frecuencia de actualización. Ahora, ¿qué significan estas dos? Primero, la frecuencia de actualización. La mayoría de los monitores que ustedes encuentren allá afuera se tratan de monitores de 60 Hz. Se abrevia HZ. 60 Hz es la norma, es el estándar que ustedes van a encontrar ahí afuera. Para un monitor que esté enfocado a juegos, ustedes deben de buscar algo mayor a 60 Hz. Ya sea 75 Hz, 100, 120, 144, etcétera, etcétera, etcétera. Entre más es mejor. Recuerden, 60 es el estándar, ustedes deben de tratar de buscar un monitor que tenga más de 60 Hz. Segundo, tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta se mide en milisegundos. Lo más bajo que hay en el mercado es un milisegundo. Algo muy común en el mercado serían, por ejemplo, 5 milisegundos. Ustedes, al buscar un monitor para juegos, deben de tratar de buscar un monitor que tenga menos tiempo de respuesta. Abajo de 5 es totalmente aconsejable. ¿Qué significa el tiempo de respuesta? Es el tiempo que tarda un píxel en cambiar a otro color y volver al color original. Eso es el tiempo de respuesta. ¿Y en qué te afecta cuando el tiempo de respuesta es muy alto? Cuando el tiempo de respuesta es muy alto, aparece un fenómeno llamado ghosting. Más adelante van a ver una pequeña explicación gráfica de cómo se ve el ghosting y por qué es molesto. Otra cosa más que pueden buscar cuando se trata de monitores para juegos, serían tecnologías que te van a ayudar a tener la mejor experiencia de video. Claro, tecnologías como NVIDIA G-Sync y AMD FreeSync. Estas tecnologías te van a ayudar a eliminar estos efectos llamados tearing, que es cuando la pantalla se corta, y stuttering, que es cuando la imagen se traba por pequeños instantes. Tanto G-Sync como FreeSync te van a ayudar a eliminar estos molestos efectos de tearing y stuttering. Entonces, son tres cosas las cuales podrías buscar en un monitor para juegos. Primero, que sea mayor a 60 Hz. Segundo, que el tiempo de respuesta sea menor a 5 milisegundos. Lo mejor es un milisegundo. Y tercero, que tengan tecnologías como NVIDIA G-Sync o AMD FreeSync. Muy bien. Ahora, les voy a platicar un poco de un nuevo producto que lo van a poder encontrar cuando inicie el año 2017. Pero es un producto enfocado para gaming. ¿Qué es lo mejor de este producto? Que es un producto por menos de 200 dólares. Y este es el monitor VG245H. VG245H. En cuanto esté disponible, ustedes se los haremos saber por medio de las redes sociales. Pero yo les voy a hablar un poco más del monitor. El monitor VG245H es un monitor totalmente enfocado para juegos. Y es justamente el que tengo aquí conmigo. ¿Me da el reflejo? Ok. Este es el monitor VG245H. Hagamos una pequeña inspección visual de este monitor. Primero, podrán ver los bordes. El borde es delgado. Cuando lo comparas a otros monitores, en otros monitores puedes encontrar un borde mayor a un centímetro, 1.5 centímetros o incluso más. Estos bordes, cuando tienes múltiples monitores, es algo totalmente molesto. El borde del VG245H, como podrán notar, es un borde delgado si lo comparas a monitores más tradicionales. Asimismo, podrán observar la base. Tiene un anillo en color azul. A diferencia de los PGS, este anillo no se ilumina. Simplemente está en color azul. Pero le da un toque sutil y agradable. El monitor también, veamos la parte de atrás. Aquí lo tienen. El monitor, por su tipo de base, se parece mucho a los monitores PGS. De hecho, toma prestado parte del diseño de los monitores PGS. Ustedes podrán notar aquí que tiene pequeños acentos. También tiene ventilas. Son parte de las ventilas, de hecho. Y en la parte de botones, tiene el joystick de cinco movimientos. Este joystick es muy importante ya que nos va a permitir movernos en el menú de configuración del monitor de una manera muy sencilla y rápida. ¿A poco no les ha pasado cuando tienen monitores que están buscando ahí los botones, que no te sabes ni bien los botones y andas intentando cambiar, no sé, andas intentando subir el brillo. Y tienes que ahí estar apretando los botones y no tienes ni idea de qué estás haciendo. Para los que habrán notado, o algunos lo habrán notado al momento, también este monitor tiene montaje VESA. Si tú tienes de estos montajes en la pared o de múltiples monitores, las bases para múltiples monitores, tienes montaje VESA. Y esto te permite colocar varios de estos en una configuración de multi-monitor. Volvamos hacia el frente y ahora les voy a explicar unas características que tiene este monitor. Acompáñenme aquí. Por ejemplo, podrán ver que se trata de un monitor de 24 pulgadas, el cual es resolución Full HD y tiene un milisegundo de tiempo de respuesta, lo mejor del mercado. Además de esto, también aquí nos indica que tiene tecnología FreeSync. De entrada aquí ya está cumpliendo con dos de las características que yo les mencioné. Un bajo tiempo de respuesta, el mejor que existe al momento, y tecnologías como FreeSync. Veamos qué más nos ofrece. Aquí tienen la tecnología llamada Game Fast Input. ¿A qué se refiere esta tecnología? Es el tiempo que pasa desde que tú haces una acción en el control o teclado y mouse y se ve reflejada en el juego. Esta tecnología de Input Lag, como tal es para esta parte del Input Lag, es muy importante para que lo que tú hagas en el control o teclado y mouse se vea reflejado casi al instante en el juego. Y aquí tienen una pequeña comparativa de lo que sería el VG245H contra una TV tradicional. A esto se refiere esta tecnología de Game Fast Input. ¿Qué más tenemos por aquí? El tiempo de respuesta de un milisegundo, ya lo habíamos visto, y 75 Hz. Como yo les dije, en cuanto tú buscas un monitor para juegos, lo aconsejable es que consigas algo superior a 60 Hz. Y aquí tenemos 75 Hz. Un milisegundo, 75 Hz. ¿Qué más tenemos? Doble HDMI. Como tal, este monitor cuenta con dos puertos HDMI y un puerto VGA. Esto te va a permitir que puedas tener conectados múltiples dispositivos directamente al monitor. Lo único que tienes que hacer es cambiar la entrada. La tecnología FreeSync, como yo les había explicado un poco al inicio, tanto FreeSync como G-Sync son tecnologías que se enfocan a eliminar Tearing y Stuttering. Y aquí tienen un ejemplo del Tearing, como se vería en un monitor tipo tradicional y cuando habilitas tecnologías como FreeSync. Tecnologías exclusivas. Estas se las voy a mostrar. Y se me estaba olvidando la parte de Ghosting. Perdón por eso, cuando tú tienes monitores con un tiempo de respuesta alto, 5 milisegundos o incluso superior de esto, puedes notar este pequeño efecto. El Ghosting se va a presentar en escenas con acción muy rápida. Por ejemplo, en los videojuegos de coches o los First Person Shooter o los juegos de peleas. Ahí es donde podrías llegar a notar el Ghosting, que lo pueden ver aquí en la imagen. También pueden verlo aquí, como no se ve totalmente definido. Hay un pequeño reflejo de lo que fue la imagen atrás. A eso se refiere el Ghosting. Y cuando tienes bajo tiempo de respuesta, como lo es un milisegundo, la imagen no tiene este tipo de efectos llamado Ghosting. Las tecnologías. Hay cuatro tecnologías exclusivas de ASUS llamada Game Plus. Y estas se las voy a enseñar a continuación. Game Plus lo puedes activar directamente desde el menú. Aquí lo pueden ver, de este lado. Consiste de cuatro cosas. Una mira. Un cronómetro. El contador de cuadros por segundo. Y alineación de display. Vamos a ver el primero, que es la alineación de display. Podrán ver que si yo tuviera varios monitores, aparecen unas marcas a los bordes de la pantalla. Esto es lo que te va a hacer y facilitar que puedas alinear tus monitores. Siguiente elemento. El contador de FPS. Podrán ver que apareció aquí. Estamos en el escritorio, es normal. Y ahorita está configurado a 60 Hz. Pero recuerden que este monitor puede alcanzar 75 Hz. Entonces este es el contador de FPS. Es un contador que está incluido en monitores como los PGs. Y es muy preciso en cuanto al número que refleja en los juegos. Siguiente. El cronómetro. Ups. Puse el contador de FPS de nuevo. Cronómetro. Te da distintas opciones. Presets. 30, 40, 50, 60 y 90 segundos. Por ejemplo, una hora. Y podrán ver que aquí inicia. Si tú mueves el joystick, podrán ver cómo lo estoy bajando. Ahora lo estoy moviendo de posición. Y la última es la mira. Hay cuatro tipos de miras a escoger. Aquí las tienen en pantalla. Voy a escoger esta y podrán ver que aparece aquí la mira justo en el centro de la pantalla. Para aquellos que les gusta jugar FPS y quizás le pusieron el modo más difícil del juego. Seguramente ya no aparece la mira en el juego, pero ustedes pueden seguir teniendo la mira gracias a Game Plus. Y estas son otras características más que tiene el monitor. Volvamos un poco a qué más ofrece este monitor. Tecnologías como Game Visual. ¿A qué se refiere Game Visual? Ustedes saben que los monitores tienen distintos perfiles de video, como puede ser modo lectura, cuarto oscuro, películas, estándar. Y Game Visual tiene modos especiales para juegos, como lo es RTS, RPGs y FPSs. Son parte de los perfiles. Son perfiles optimizados para este tipo de juegos. El diseño, ustedes ya se los había mencionado en el inicio, el diseño del monitor se parece mucho a los monitores PGs, que son los monitores de gama alta. Tiene un diseño muy similar a él. Entonces, en la parte estética, no pierdes esta parte. Se trata de un monitor. Recordemos que se trata de un monitor de menos de 200 dólares. Y diseñado para juegos con tecnologías como Flicker Free, para que no notes parpadeo en la pantalla. Y el filtro de luz azul. Esto es muy importante, el filtro de luz azul. Actualmente, cada vez más personas sufren de fatiga visual. Personas que se les irritan los ojos, personas que les duele la cabeza después de estar cierto tiempo enfrente a la computadora. Y el filtro de luz azul, que está incluido en este monitor y otros tantos más de la marca, te va a permitir que puedas seguir disfrutando del monitor durante más tiempo, sin que tengas resequedad, dolor ocular, fatiga visual, dolor de cabeza, etc. Continuemos el diseño ergonómico. Pueden ver aquí, tiene los cuatro movimientos que un monitor pueda tener. Ajuste de altura, giro, el pivote y el ajuste más común, que es el de... Se los voy a mostrar el ajuste de altura, puede ajustarse hasta 13 centímetros de altura. Muy bien. El ajuste de rotación, más menos 90 grados. Aquí lo pueden ver. Vean todo lo que giró el monitor. Y va de regreso hacia el otro lado. Más menos 90 grados. El pivote, ustedes pueden cambiar la orientación del monitor totalmente. Y el último ajuste es el de inclinación. El ajuste de inclinación, podrán ver, tiene un amplio ajuste de inclinación. Este monitor tiene los cuatro ajustes que tú puedes encontrar en cualquier monitor. Entonces, chicos, este es el VG245H. Es un monitor que se va a introducir recientemente, iniciando el 2017. Y como podrán ver, se trata de un monitor para juegos, desde la misma estética, asemejándose a un monitor PG. Con características como un milisegundo de tiempo de respuesta, 75 Hz de la frecuencia de actualización, así como FreeSync. Entonces, muy bien. Esto fue la plática del día de hoy. Espero que con esto ustedes ya sepan qué buscar cuando van a comprar un monitor gamer. Espero que con esto les ayude también a tomar su decisión si es que ya están en esa búsqueda de un monitor gamer. Y espero que también esperen a nuestro monitor, el VG245H, próximo a lanzarse en el mercado mexicano. Un monitor hecho para juegos y de bajo costo. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Me despido. Felices fiestas. Si toman, no manejen. Y nos vemos para la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!